La gente que está allá en la Unión Americana, compadito, a toda la gente que nos manda saludos de diferentes lugares del Estado, de diferentes lugares de la República Mexicana, claro, que se nos va a aquí, ¿qué? Así, compadito, hoy se ha decidido por acá, saludos para el niño y para los bebitos, Dios mío, compadito, ¿dónde andan esos bebitos? Ana, con su mamilota, compadito. Dale, ¿puedes saber, maestro? Bien, vamos por ahí. Pero más tenemos, más tenemos por ahí, para que ahora nos ha sido bailando, disfrutando esta noche. Y ahora tenemos en parte de nosotros, uno, vamos a agradecer. Y ya está, hermanos vecinos, del pueblo de México, vamos a ver, bonito, ganas, gente, que va a hacer una pista. ¡Agana, hermanos vecinos, vamos a agradecer! ¡Vamos! ¡Agana, hermanos vecinos, vamos a agradecer! ¡Agana, hermanos vecinos, vamos a agradecer! No estás para atrás Hasta tú Hasta tú Mira la palabra Apocalipsis Tú eres al mundo para siempre Tú eres al mundo para siempre Para siempre, 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 para siempre Para siempre Para siempre En todas las plataformas digitales En todos lados Ya pueden solicitar Y ver este radio Quiero decir que se anda